Hola, qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de huertocasero.es. En esta ocasión el vídeo está dedicado a un complemento para nuestro huerto. Se trata del compostador, del biocompostador. Y bueno, el biocompostador hay de varios tamaños. Nosotros tenemos dos modelos, básicamente porque no se necesitan más modelos. Son unos modelos bastante económicos que se pueden adquirir sin ningún tipo de problema de desembolsar mucho dinero, ya que bueno, no se necesita gran cosa para que un compostador haga la función de compostador. Simplemente, pues, a ver, ahora mismo no se ve bien los detalles, pero después voy a acercar la cámara y vais a ver los detalles un poco importantes que no tienen ningún secreto. Pero simplemente explicar que un biocompostador lo usaremos básicamente para hacernos nuestro propio abono orgánico en casa para en nuestro huerto. ¿Cómo hacemos el abono orgánico? Muy fácil. Desperdicios de frutas, desperdicios de verduras... Pues bien, todo el material que nosotros echemos aquí, todo lo orgánico que nosotros echemos aquí, lo vamos a tener un cierto periodo para que se vaya descomponiendo, haga su fermentación y podamos sacar lo que es abono orgánico. Hacer abono orgánico es sencillo, pero bueno, hay que seguir algunas pequeñas pautas. Una de las más importantes es poder mover lo que es el contenido, ¿vale? Una cosa que no he dicho, también podemos echar desperdicios de plantas, podas, todo lo que sean plantas en plan... que sean vegetal, que no sea leñoso, que sean más bien herbáceas, ¿vale? Lo vamos a tirar aquí también, porque eso también es fácil de descomponer y también es desechos orgánicos, ¿no? Si tenemos material leñoso o un poco más duro, lo podemos pasar por un descompostador de estos, un biotriturador, que no será el caso a lo mejor, pero también lo podríamos echar, ¿vale? Porque ya estamos descomponiendo lo que son las ramas o el material más fuerte, ¿vale? Material vegetal. Total, que cuando vamos rellenando el contenido, nosotros aquí tenemos que tenerlo un cierto periodo, pueden ser un mes, dos meses, tres meses, depende del tipo de material orgánico que le echemos. Cuanto más tiempo, mejor, porque ha fermentado, ha hecho el proceso de fermentado, está más bien seco, no es tan húmedo, no hay podredumbre, entonces eso ya es mejor. Cuanto más tiempo lo tengamos aquí el abono orgánico, fermentando y procesándose. Entonces, una cosa muy importante es que tenemos que removerlo de vez en cuando, ya sea con una pala o con un palo. Hay una herramienta ideal que nosotros disponemos en nuestra tienda online, que es un movedor de la materia orgánica, ¿vale? Es un simple hierro con forma de sinfín, nosotros lo clavaremos, nos roscaremos y lo moveremos para arriba o para abajo para meñarlo, pero ya os digo que con una pala pues también se puede conseguir. Nosotros tiramos todo lo que es la materia orgánica por aquí y por la parte de abajo, que ahora acercaré a la cámara, hay unas tapas en los dos laterales, en ambos laterales, donde nosotros podremos ir sacando a palas con una pala y poniéndolo en un cubo y esparciéndolo en nuestro cuarto. Tiene dos operturas en ambos lados también. Es muy sencillo de montar, vienen las instrucciones, no tiene ninguna complicación y os digo, si un día pues lo queréis tener un guardadito en un sitio, se desmonta en menos de cinco minutos, lo dejamos plegadito en un rincón y nada, y no ocupa así. Pero bueno, esta será una de las principales herramientas para poder nosotros hacernos nuestro propio abono orgánico. Ahora voy a acercar la cámara aquí para que se vean todos los detalles. Simplemente quiero recordar que hacemos envíos a toda España peninsular, Portugal, Baleares y que nada, que si tenéis cualquier duda pues tenéis nuestro servicio de atención al cliente vía telefónico o por email y que también pues nos podéis seguir en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube donde regularmente publicamos estos vídeos, consejos y un poco de brico. Así que nada, un saludo y nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!